Hola estimados amigos, estoy dándoles a ustedes las pautas de lo que tendrán que hacer por el conjunto de actividades del día de hoy correspondientes a la sesión que podrán encontrar ustedes en contenido, se meten a contenido, buscan ahí en contenido la parte que diga subcompetencias y después buscan taller de elaboración de propuestas de producción de video digital y multiplataforma. Esos son los puntos que debimos haber visto hoy en clase, pero que estamos viendo aquí a través de televisión y que ustedes deberán cubrir. Ven ustedes la sesión y cada uno de los puntos que tenemos que ver y que son los siguientes. De 3 a 4 les explicaría las características de la imagen del video, les voy a poner un pequeño material para que lo puedan ustedes ver. También explicaría, ustedes explicarían y ejemplificarían la construcción del lenguaje audiovisual para programas de video, es decir, cuáles son los tipos de tomas más comunes para utilizar, sus nombres. Y también verían la implicación del lenguaje audiovisual con la narrativa publicitaria y de relaciones públicas. De 4 a 5 se vería lo que son las fases de la producción, que son 3, preproducción, producción y postproducción en video digital. Todo eso está en el área de contenidos que ustedes deberán revisar y de 5 a 6 la explicación y ejemplificación de cada uno de los roles de una producción televisiva bajo y sobre la línea. Aplicando técnicas de creación y diseño del guión de spots, que habrá una presentación electrónica que habré de subir para que ustedes la vean. Cómo es una serie de técnicas para la creación y diseño del guión de spots. Y de 6 a 7 vimos la construcción de la propuesta de un brief de un programa de video digital para distribución en plataforma. Todo eso, bueno, es lo que deben ustedes revisar y las tareas son redactar en el foro de bitáculo de la sesión 4 las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué vimos en clase? En este caso no sería que vimos en clase, sino que investigamos respecto a los puntos de la clase. ¿Qué aprendimos de nuestra investigación? Y en qué caso real podría yo aplicarlo aprendido en clase. Y además, ¿qué sentí investigando respecto a ese tema? Y qué otra información puedo agregar al tema investigado por mí. Eso es lo que deben ustedes contestar en el foro de bitácora del curso para justificar su asistencia el día de hoy. A continuación pasaremos a cada una de las fases de presentaciones explicativas de lo que es el contenido de esta sesión. También habrá un ejercicio de foro de redacción. Ahí van ustedes a hacer propuestas de programas indicadas en ese foro para que ustedes vayan poniendo las tomas, vayan poniendo las partes de elementos de sonido, vayan construyendo en fin lo que es el guión de un programa pequeño spot de televisión. Después realizarán una lectura de los roles de producción, bueno, lo anterior que les dije en la propuesta de programas tendrán que subirlo al foro que es de ejercicios. Y también realizarán una lectura que viene indicada aquí en los enlaces que trae en fuentes de conocimiento que está ahí en la guía de sesión del día de hoy. Bueno, de ahí van ustedes a determinarme qué roles van a asumir los equipos de trabajo que van a conformarse. Entonces, quién va a ser director, quién va a ser productor, quién va a ser camarógrafo, quién va a ser musicalizador, quién va a ser actor, quién va a ser conductor, quién va a ser editor. En fin, todos los personajes que van a aparecer en ese enlace. Ustedes se distribuirán el trabajo para que pueda yo ver de qué manera se están integrando ya. Después leerán la propuesta de contrato de producción de un video con un cliente. Les voy a pasar el formato para que lo conozca, para que lo llenen simuladamente en el caso de que vayan ustedes a hacer una concertación o una negociación con un cliente que tengan pensado. No le van a dar el contrato, únicamente lo van a llenar como si lo hubieran acordado con él. Únicamente ustedes van a pedir que los apoye para hacer la grabación de su empresa, negocio, lo que ellos necesiten de video digital a través de multiplataforma. Y ustedes van a llenar esa cartita de presentación para que se suba a un sitio de internet, posiblemente en un evento ahí en nuestro grupo de Facebook, donde puedan ustedes justificar que hicieron el trabajo. De tarea, bueno, van ustedes a conseguir su cliente de internet y me van a presentar un avance ya de su propuesta en brief de trabajo. Eso es lo que tendrán que hacer, vuelvo a repetir, es el foro de bitácora, dos, el ejercicio de redacción de un pequeño guión, tres, el que me participe en qué roles van a asumir según la lectura que tenemos ahí en la producción donde se integra en equipo, cuatro, conocer la propuesta de contrato de producción de video con un cliente, cinco, pues elaborar, cuando menos de manera esquemática, y cuando menos de uno de los programas, el anteproyecto esquemático del brief de la producción de video digital de acuerdo al brief ejecutivo que también voy a explicar en una presentación en unos momentos. Entonces también les pido que ya me traigan el cliente con el que van a trabajar y que por favor, no sé por qué faltaron, pero yo no les iba a pedir la tarea así de manera puntual, ya había algunos adelantos, pero iba a explicar algunas cosas. Espero que por favor, cuando suceda eso, me digan ustedes qué está pasando, porque yo en lo particular no entendí lo que me comentaba la compañera, que como algunos alumnos iban a faltar, no querían perjudicarlos, no sé en qué sentido pueda perjudicar el hecho que vengan unos y no vengan otros. Yo no estoy pidiendo que sea una asistencia así total, pueden hacer en casa sus actividades y ahorita lo que van a hacer es precisamente hacer en casa sus actividades.